Pese al conflicto magisterial que se vive en Oaxaca, la distribución de uniformes escolares no está en riesgo, indicó Aida Valencia Ramírez, secretaria de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca. Dijo que hasta el momento existe buena coordinación con autoridades municipales y padres de familia en la aplicación de este programa. Sin embargo, dependerá de los docentes las fechas de entrega de los uniformes escolares. Detalló que la entrega de vales de uniformes concluyó el 31 de julio mismos que beneficiarán a 975 mil niños y niñas de 5 mil 800 localidades en la entidad, con lo cual se cubrió al 100% de las escuelas públicas en los 570 municipios. Para que al arranque de este siglo escolar podamos distribuir los uniformes en especie, tenemos 975 mil niños y niñas en atención, esto está hablando de casi 5 mil 800 localidades de todo Oaxaca, de escuelas desde el preescolar, primaria y secundaria y entonces tenemos la entrega, va a ser una entrega muy puntual, muy organizada. Tenemos alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. Ya hicimos la inversión, ya está la adquisición y dependerá mucho, claro que debo reconocer que depende mucho también de cómo nuestras maestras y nuestros maestros colaboren. Sin embargo, con la buena experiencia que tuvimos ahora con la distribución de los vales, nos dimos cuenta que sí hay una buena aceptación del programa. Entonces, es muy difícil que las maestras y los maestros estén negándose cuando tienen por encima una presión muy fuerte que son los padres de familia. Entonces, ha habido buena coordinación, no tengo queja, hasta el momento no ha habido alguna zona en especial que nos esté negando la distribución del programa. Informó que este programa social representó una inversión por un monto de 3 mil 500 millones de pesos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.